Yeah, 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 yeah I love you, yeah 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 I love you That's what I got. I love you She's a kid DJ Patio, Pullando Tom Tokies, Paquete, Te Afecto Aunque tengo fama, Te Afecto Ya tengo el billete, Dime Si Te Afecto Dime Uy PHIL w see Dime con mi Jameson Siempre tucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¡Dale! 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 ¡Rabeto! ¡Dale! 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 Oye, dice así, dice así Yo, 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 yo me saco sin la pinta La botella de las mujeres bien montada Pa' que lo voy a decir Yo me saco sin la pinta La botella de las mujeres bien montada Pa' que lo voy a decir Yo me saco sin la pinta La botella de las mujeres bien montada Pa' que lo voy a decir Yo me saco sin la pinta La botella de las mujeres bien montada Pa' que lo voy a decir Yo me saco sin la pinta La botella de las mujeres bien montada Pa' que lo voy a decir Yo me saco sin la pinta La botella de las mujeres bien montada Pa' que lo voy a decir Yo me saco sin la pinta La botella de las mujeres bien montada Pa' que lo voy a decir Yo me saco sin la pinta La botella de las mujeres bien montada Pa' que lo voy a decir Yo me saco sin la pinta La botella de las mujeres bien montada Te voy a decir algo, los tigres están tan tigres que no levanten la mano para que no los chapeen. Cha, 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 chapeado. Chapeame, 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 chapeame. Bájate la mini y déjame como te ven. Tú te ves bien como es. Quítate la falda y pónteme otra vez. Ábrete, que pa' ahí voy. Deja, 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 deja ver cómo te ves. A su marido le montan los cachos si eres mala cuando yo la cacho. Y si ella me agarre a borracho, te aseguro que le pinto un muchacho. Si eres mala, no me hagas eso. Atrás de mí, por par de pesos. Ella quiere que la mina preso y que le baje las Le baje las Más que te ¡Oye, un saludo!